El intenso y enigmático mundo de las relaciones humanas siempre ha sido objeto de especulación y sorpresa. Y cuando se trata de famosos, las luces brillantes de la atención pública arrojan aún más misterios sobre cada movimiento, cada palabra y cada gesto. Tal es el caso de Alfa, aquel inolvidable participante de Gran Hermano que ha vuelto a hacer temblar las redes sociales con su enigmática relación con Julieta Podio. Hace apenas unas semanas, en un episodio cargado de tensión en el programa La Peña de Morphy, Alfa disparó palabras afiladas contra Julieta, reprochándole públicamente el no haberlo invitado a una fiesta. El aire estaba lleno de incertidumbre y los seguidores de ambos se encontraban divididos entre la incredulidad y la decepción. ¿Qué había sucedido entre estos dos ex hermanitos que aparentaban ser un dúo inseparable? Como si fuera una pieza de un rompecabezas que intenta encajar, otro evento se presentó ante los ojos atentos del público. Camila Latancio, otra ex concursante del famoso reality show, compartió un video en el que Alfa, con cierta amargura, expresaba, ¿A mí me dicen, quiénes son tus amigos en la casa? Yo no hice amigos, conocí gente maravillosa. Vos, Romina, Nacho, el resto era todo relleno. Las palabras resonaron en los corazones de los seguidores, alimentando aún más las dudas sobre el hermoso vínculo que parecía haber florecido entre Alfa y Julieta. Ante la incertidumbre que se apoderaba de los fanáticos, Alfa decidió tomar cartas en el asunto y enfrentar los rumores cara a cara. Con valentía, grabó un enigmático video en compañía de Julieta, desafiando a todos aquellos que cuestionaban su relación. Con voz firme, declaró, para aquellos que dicen que con Julieta estamos enojados o peleados, no hablen disparates. Aquí estamos los dos. Ella seguirá siendo mi hija adoptiva por siempre. La quiero, la adoro y me encanta todo lo que está haciendo y lo bien que le está yendo. Sus palabras resonaron en el aire, dejando a los espectadores con un suspiro de alivio y una pizca de esperanza. Pero Alfa no se detuvo allí. Con el objetivo de sellar cualquier duda existente, reveló que pronto llevarían a cabo un evento junto a sus respectivas parejas, Delfina Wagner y Luca Bardelli, respectivamente. Era un mensaje claro y directo, estaban felices, unidos y dispuestos a demostrarlo al mundo. Las sonrisas sinceras y las miradas cómplices en el video no dejaron lugar para la especulación, brindando un destello de luz en medio de la oscuridad que había invadido la percepción de la relación entre Alfa y Julieta. El suspenso, la incertidumbre y el drama que rodearon a esta historia dejaron a todos los seguidores en vilo, anhelando más información, buscando respuestas en cada palabra pronunciada y en cada gesto capturado en aquel video. El mundo de las relaciones públicas, con sus luces y sombras, siempre ha sido un terreno fértil para el interés y la fascinación de las masas. La conexión entre dos personalidades famosas, que parecían haber compartido una experiencia transformadora en gran hermano, había sido puesta en tela de juicio, pero con el video en cuestión, las piezas parecían encajar nuevamente. La historia de Alfa y Julieta nos enseña que, en un mundo donde las apariencias pueden engañar, es importante no dejarse llevar por las suposiciones y los rumores. La verdad puede ser más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. A veces, las tensiones y los desencuentros forman parte del camino, pero el verdadero lazo entre las personas puede superar cualquier obstáculo. El tiempo dirá si la relación entre Alfa y Julieta florece y se fortalece aún más, o si el destino los llevará por caminos separados. Pero por ahora, sus seguidores pueden respirar aliviados y disfrutar de la esperanza renovada de que el vínculo que parecía perdido sigue vivo y vibrante en los corazones de estos dos inolvidables.